¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieren saber cómo va a quedar este maquillaje, no olviden suscribirse a mi canal en el botón rojo que está aquí abajo para que no se pierdan ninguno de los videos que voy subiendo en la semana. Y también síganme en todas mis redes sociales para que estén pendientes de las publicaciones que voy haciendo. Entonces vamos a ver este tutorial. Bueno mis bellas, voy a tratar de utilizar productos económicos porque sé que a ustedes les encanta. Y voy a hacerme los ojos. Ya tengo mis cejas listas como ven ahí. Y para las cejas utilicé esta paletita de aquí. Una de Beige Cosmetics. También tienen un tutorial de cómo hacer las cejas ahí en el canal. Y véanlo si es que quieren saber cómo hice mis cejas. Por ahí también les voy a dejar el link. Y vamos a utilizar el día de hoy esta bella paleta. Miren chicas. Miren esta paletita. Está muy bonita. A mí me encantó de verdad cuando lo vi. Incluso el material como ven es de así tipo latita. Idéntica a las de Too Faced. También viene con su espejito y todo. Miren. Estos son los colores que tiene. Están preciosos la verdad. A mí me encantan. Es una paleta bastante combinable porque tiene colores así neutrales. Tiene colores mates y también colores brillosos. Para hacer un look de día y también para hacer un maquillaje de noche. Lo que me gustó de esta paleta es que tiene colores que podemos darle varios usos. Por ejemplo este color de aquí. Que es como un color así champán. Algo perlado. Que podemos utilizarlo de repente como iluminador aquí en el rostro. O en las áreas altas donde queremos iluminar o dar luz. También tenemos el color negro. Que lo podemos utilizar para un maquillaje de noche. Para dar más profundidad a nuestro look. Más smoky. Más ahumado. Bueno antes de utilizar la paletita. Primero vamos a aplicarnos un primer o un corrector en cremita o líquido. Para luego aplicarnos nuestras sombras. Bueno voy a estar utilizando este corrector de aquí de la marca Catrice. Este es el tono light beige. Bueno vamos a aplicarnos entonces aquí en los párpados. Previamente chicas tienen que hidratarse el rostro. Sobre todo ahora en este clima que estamos todo frío e invierno. Hay que hidratarnos mucho más la piel. Ya sigamos aclarando. Es muy importante que el párpado quede todo parejito el color. Y también para que nos dure las sombras que nos vayamos a aplicar. Es muy importante. Incluso hay primer económicos. Yo he visto por ejemplo en Essence, en Catrice. Hay este primer para sombras así bastante económicos. Para mí es mucho más fácil con los dedos porque siento que los dedos hacen calentar más el producto. Entonces se esparce mucho mejor y no está muy seco. Ahora vamos a aplicarnos un polvo para sellar estas sombras. Yo he visto aquí en la paleta que tiene esta sombra. Que es como un vainillita. Eso también pueden aplicárselo. O unos polvos translúcidos. Últimamente estoy utilizando este de aquí. El de Beauty Big Bang. Que me encanta mucho. Lo que me gusta de utilizar los polvos translúcidos. Es que son bien suavecitos. Son bien finitos. Entonces no te dejan muchas marquitas aquí. A la hora que tú apliques el polvo en los párpados. Pero si no, pueden utilizar como les digo. Así esta sombra clarita. Un color vainillita también. Entonces vamos a empezar a utilizar nuestras sombras. Estas de aquí. Ya les había dicho que son un poquito polvositos. Pero bueno. Esto lo hacemos para que nuestras sombras se difuminen mucho mejor. Que tenemos sellado nuestro corrector. Entonces vamos a buscar un color para utilizarlo como transición. Este color de aquí. Y este de aquí. Estos dos. Voy a utilizar el espejito de esta paletita. Que de verdad que si ayuda mucho. Es como un color piel diría yo. Porque de verdad que es muy parecido a mi tono de piel. No se ve mucha diferencia a la hora que aplico las sombras. Voy a utilizar ahora este color de aquí. Que es un tonito más arriba del otro. Creo que ahí lo van a ver mejor. Yo veo que ya le ha dado más color. Yo creo que esta sombra de aquí está muy bonita. Porque lo pueden aplicar para un maquillaje de día. Es como darse solo una sombrita. Aquí en la luz se ve como muy claro. Pero así en persona se ve como un poquito de sombrita en el párpado. Si quieren darle más color. Obvio. Aplican otra capa más de esta sombra. Bueno voy a utilizar como color para dar luz debajo de las cejas. Este de aquí. Para dar luz, para iluminar. Está muy bonito este color. Es como un color champán. Acá dice que es color sprinkles. Sprinkles. Así está en la paleta. Y vamos a aquí. Ahora voy a difuminar con la brochita que había aplicado el color de trances. Y ahora voy a estar utilizando el color negro. Que es el único color así oscuro para darle profundidad a nuestro maquillaje. A nuestros ojos. Lo que vamos a hacer es un cut crease. Entonces solo en el párpado aquí. No importa chicas si no le sale derecho. Hay que tratar nada más de seguir la línea de nuestro párpado. De nuestra cuenca. Por ejemplo vamos a trazar aquí uno. Para que ustedes vean. Vamos a hacer. Este de aquí. Siguiendo. Ahí ven. Voy a utilizar esta brochita así tipo pincel. Vamos a utilizar la sombra negra. Y vamos a difuminar la línea que hemos trazado aquí. Ven ahí vamos difuminando. Y voy a aplicar más sombra negrita. Y vamos a seguir difuminando acá. Y vamos a difuminar esa línea. La idea es que esa línea no se quede tan marcada. Y voy a aplicar el negrito. Vamos subiendo poquito a poquito para no hacer todo oscuro. Ahora lo que vamos a hacer es. Con el mismo corrector. Vamos a borrar toda esta parte de aquí. Bueno vamos a terminar en todo. Y ahorita regreso. Bien chicas ya terminé de aplicarme el corrector. Como han visto. Ahí está. Así nos va quedando. Miren que bonito se ve. Entonces ahora voy a utilizar los colores brillositos. Que tanto quiero utilizar. Y primero voy a estar aplicando. Me voy a ir de los colores claros. De adelante. Hacia los colores oscuritos. Pero todo voy a utilizar brillosito. Quería experimentar un look así diferente. De los que estoy acostumbrada de repente a hacer. Entonces vamos a utilizar primero este color de aquí. Este color clarito. Wow miren como pigmento chicas. Ahora voy a utilizar el otro color. Este voy a utilizar. Muy bonito el color. Y bueno yo lo veo como un doradito. Ahí no sé como. Vean. Ven como un oro quemado. No sé. Ahora voy a utilizar el otro color. Que están muy bonitos los colores. Vamos a difuminar aquí. Para que no haya ningún corte. Y el de aquí el clarito así. La verdad que aquí se ven los colores bien bonitos. Ahora vamos a hacer el delineado. En esta parte de aquí. Voy a utilizar este de aquí. El negro de Beauty Big Bang. Bueno entonces ahí ya tenemos delineado nuestro ojito. Y ahora lo que voy a hacer es aplicarme este glitter. Este pigmento o glitter. ¿Se acuerdan que les enseñé también en el haul? En la parte del delineado de la cuenca. Voy a utilizar este pegamento de pestañas postizas. Que es transparente. Este me vino por ejemplo en el paquetito que compré. De las pestañas de Ardell. Cuidadosamente vamos a aplicar el pegamento. Y luego vamos a ir aplicando con una brochita delgada sintética. El glitter. Lo vamos a hacer de poquito en poquito. El aplicador este de acá. Aquí ya tiene pegamento. Bueno voy a terminar de pegar todo aquí en esta línea. Van a pegar aquí en esta línea. Hasta aquí. Así que ahorita regreso. Listo. Y así queda el delineado con la escarcha. Miren como queda de bonito. Wow miren como abría. Voy a terminar con el otro ojo. Y regreso. Bueno y así queda nuestro maquillaje de ojos. Ahora lo que vamos a hacer es ponernos las pestañas postizas. Para ya terminar este maquillaje de ojos. Ahorita me pongo las pestañas postizas y regreso. Y aquí ya tenemos nuestras pestañas postizas. Bueno chicas entonces ya terminamos con los ojos. Ahora voy a hacer el rostro. Voy a aplicarme la base, todos los productos. Voy a utilizar este primer de aquí. El que les había dicho. El que este primer que compré en el centro de Lima. De Reven. Viene así. Lo que me gusta es que viene con su pum. Para aplastar. Dice que dura 12 horas. Y bueno como ven es así tipo gel. Y lo vamos a aplicar en esta salida aquí. No es tan seco. Es así como suavecito. Me gusta mucho la textura. Me deja la piel súper lisa. Pero siento que si me rellena un poquito los poritos. Porque yo tengo los poros bastante abiertos. Siento que me he difuminado con este primer. Los poritos. De lo que estaba bien abierto mi porito. Me lo he difuminado. Bueno entonces me voy a aplicar ahorita la base. He sacado un poquito la piel. Porque es un producto en gel. Así que yo recomiendo más que nada. Este producto para aquellas chicas que tengan la piel grasa o mixta. No para pieles secas. Bueno ya me apliqué mi base de maquillaje. Y la verdad. Me gusta mucho como va quedando con el primer que me apliqué. Lo único que tendría que ver es si me sale brillo rápido o no. Me voy a dar luz en el rostro. Utilizar este de Maybelline. Voy a utilizar estos polvos de Beauty Big Bang. Los polvos translúcidos. Ahora voy a sellar todo mi rostro. Voy a aplicarme ahora mi contorno. Vamos a terminar con la parte de abajo de los ojos. Voy a estar utilizando las mismas sombras que utilicé arriba. Pero los tres colores mate. Voy a utilizar ahora estos dos colores. Este y este. Ahora el otro colorcito. Este para dar iluminar. Listo. Me voy a aplicar mi máscara de pestañas. Bueno mis bellas ya me apliqué la máscara de pestañas. Y también me apliqué delineador negro. El que usé es este de aquí. Eyeliner en gel. O también pueden utilizar. Este es de Maybelline. O también pueden utilizar un lápiz negro. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarnos el iluminador. Porque ya terminamos con el rostro. Y ustedes vieron que yo compré este iluminador también. Que es de Rebel. Y es un iluminador líquido. O tipo cremita. Vamos a moverlo bien. Y para usar este tipo de iluminadores. Hay que hacerlo con los dedos. O con una esponjita. Para difuminar. Entonces vamos a aplicarnos. En esta parte de aquí. Ahí miren. Ahí aplicamos. En las partes altas. Y luego vamos a difuminar. Van agregando así de poquito a poquito. Para que no se vaya a ser demasiado. Intenso. Y ahí está. Miren. La verdad me gusta mucho como se ve. Se ve algo muy natural. Ya para finalizar. Voy a aplicarme este rubor de NYX. Voy a utilizar esta paleta. El color que les dije. Este de aquí. Para iluminar. Wow. Muy bonito está. Y si humedecen más todavía. La brocha. Pues va a quedar mucho más intenso. Ahora voy a utilizar este labial de aquí. Es el de Beauty Big Bang. En este labial hay que hidratarse bien los labios. Porque reseca un poquito. Pero el color me encanta. Wow. El color está precioso. Miren chicas. Voy a aplicarme el fijador de maquillaje. Bueno mis chicas. Así terminamos con este maquillaje. Espero que les haya gustado mucho. Como han visto. Los productos están buenísimos. Tanto la paleta. Como el primer. Y también el iluminador. A mí me ha encantado muchísimo. Y espero que les haya gustado también este tutorial de maquillaje. Un poco dramático. O creo que demasiado dramático. Pero quería hacer algo diferente. Ahora de repente de lo que siempre hago. Y espero por eso que les haya gustado mucho. Miren darle manita arriba si les gustó este video. No olviden de suscribirse a mi canal. En el botón rojo que está aquí abajo. Para que no se pierdan ninguno de los videos que voy subiendo en la semana. Y también déjenme como les digo sus comentarios. Para saber qué les pareció este tutorial de maquillaje. Estos productos que he utilizado. Y también no olviden compartir este video. Y bueno mis bellas. Ya nos estaríamos viendo hasta un siguiente video. Cuídenseme mucho. Las quiero un montón. Ya lo saben. Bye.